¡Suscríbete! Soñé un amor que madurá Soñé que Dios me ayudaría Joven y fuerte era yo La vida aún no conocía Tenía un mundo a mis pies Mis sueños siempre alcanzaría Más tigres en la noche Y te engañe a su apariencia Y transformará a sal Y te engañe a su apariencia Se apoderó de mi niñez Pero en otoño a él se fue Y su alma nunca volveré Y que por fin podré ser libre Y aunque lo deje de soñar Sé que este sueño es imposible Seré un sueño que viviré De una manera diferente Pero en el sueño terminó 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 Gracias por ver el video.